ahhh muy buenas cachorrones y guagafuckers bienvenidos a un nuevo video que pasa que pasa por que me mirais asi ahi va la ostia bendita que no me han quitado el pijama ehehehehehehehe ehehehehe un segundito un segundito pfff madre mia si la madre que me pario tronco pero porque no me has avisado antes si podria haberte avisado pero es que asi no seria tan gracioso ni tan sexy ya 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 ehehehehe bienvenidos vamos con un nuevo video de gta 5 me he propuesto subir bastante mas videos de gta 5 se que os gusta se que me lo habéis pedido sefi gta 5 gta 5 gta 5 gta 5 gta 5 y sin mas dilacion vamos con lo bueno mortales mortales de esta ciudad vuestras almas están sumidas en la oscuridad debido a vuestros actos reflejan vuestros pecados y vuestra maldad ninguno de vosotros merece salvación asi que he venido a por vuestras ALMAS vale uuuu aaaaaaa que te parece que te parece que te parece el maldito ghost rider vale es guapisimo es la ostia lo unico vale la unica pequilla que no que le puedo poner digamos a esta mod a este trajecillo a esta cosa tan guapa es aparte de eso roxar tío cuando vais a poner una opción para no ponerme el casco si no me sale de la punta del prepucio apuntarlo apuntarlo por ahí vale la unica pequilla que tiene esta pequeño digamos moto traje es que el fuego o la especie de humillo y tal que sale es muy morado muy rosa no es fuego vale es la unica pega que le pudiéramos poner a la maldita mod pero por lo demás fíjate que guapo como le sale ahí falla de las malditas ruedas a la moto guau 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 bueno eso y que supuestamente la mod puedes spamear la moto la moto supongo que echa guapa pero en cuanto le en cuanto le doy a spamear a la moto me hace aaaah aaaah y me peta y me peta me peta el gta pero de mala manera pero si coges otra moto vale te coges otra motito y tienes todo puesto también sale el fuego de las ruedas por lo cual queda muy guapo todavía tío eeeh bueno pequeños pero si ya sin más que contar vamos a por esas almas vamos a por todas esas personas que se portan mal que son la clan mayoría vamos a por ello vamos gorriner gorriner soy gorriner soy gorriner soy gorriner y mira como vuelo con mi moto venga va 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 siéntate vamos a bajar al suelo vamos a intentar bajar al suelo caeme bien eh cae bien cae bien ay madre 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 se me va se me va se me va se me va leve aaaa aaaa b e W ¡Suscríbete! ¡Vale, pequeños! ¡Vamos a llevarnos unas cuantas almas! ¡Vamos a... ¡Mataar! ¡Mataar! ¡Cómo no! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¡Vamos a utilizar el poder de... ¡Digamos el gorri de chupar almas! ¡Vamos a morir una... ¡Más destructiva del juego! ¡Más destructiva del juego! ¡Gracias! Vamos a utilizar el PoW ¡ rel기 tanto a mi colonel, acento a mi corazón! ¡Vamos... ¡Venid a mí todos! Juntaros... Juntaros con mi poder... Es el PoWAAA ¡Es todo el PoWAA ma mirs, mira, mira, yo lo llevo todos! ¡Me lo llevo todos conmigo! Mira, mira el coche Venga, también, también Mira, vamos tú, ese coche también Ese, ese, sí, también También, también, también ¿Por qué no? No vas a escapar, eh No vas a escapar, eh, desgraciado No te vas a escapar del Powa Porque el Powa no puede todo, tío Sí lo puede todo, tío No lo digo yo, tío No oh eh 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 venid por acá venid por acá, no, no con papá tienes que venir con papá así ahí está bien, otra de otra no quiero vivir, quiero vivir, te vas a vivir PERRA, no sufre el poder de Power ahí a quien, otro, otro, vengan, ese coche también también, me los llevo todos, todos conmigo porque me gusta mira mira hay unas caminas telefónicas venga tambien venga el semáforo todo es mio es mio todo eh 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 mira eh menos mi moto eh como es mia es mi powa comparte mi powa eso es eh pues no tu que quieres coido bobby que quieres tambien quieres powa nada nada ves la moto no surte se queda tan tranquilita ahi ooooh venga 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 habéis visto que amas hijo de banditos bugas de banditos coches semáforos caminas de teléfono de todo lo que piensas tío pero que tienes tío que fucking yo lo estoy grabando tío dejame vivir dejame vivir estoy aquí dándolo todo mira que pedazo vamos hijo de hierro que llevo ahi jajajajaja ya lo habia probado la de que te lo atraias y lo disparabas pero estas acumula todo tío lo acumula ahi de powa de gravity ahi en un mismo punto y se lo lleva todo 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 lo metálico se lo lleva todo lo metálico y las personas no llego aquellos dos mira viene otro de gratis gracias gracias por continuir a la causa del amor venga nos hemos llevado uno falta el otro mira aquel que viene pues no sabe donde se mete no sabe donde estoy metido venga venga mira 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 ooooh dentro siguiente por favor muy bien muy bien gracias despenden su turno venga va a ir la astú si ebas tu y el que falta los tenemos todos oh no 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 hombres aplat arenios que me describe a flotán jajajaja hajajajajajaj me lleve a ver a donde voy a mirar asted A ver, me llevaré vuestras almas Pecaminosas, porque sois unos Desgraciados Eso es, y para terminar El gran final Contra el edificio, venga, ahí, contra el edificio Venga, tres, dos Uno Mira, mira, mira Mira como buena Querido apuntos Vamos, el de arriba eran 500 puntazos, pero vamos Épicos y legendarios Volvemos en un minuto ¿Estás harto de llegar tarde a trabajar Por los apretones? Joder mierda, ya pierdo el autobús Con la abrigata de otra vez Y van a echar fijo ¿Estás harto de que te pille toda la cagalera Cuando vas conduciendo con el coche Y tengas que pararte en cualquier lado a guiñar detrás de un árbol? Vamos, joder, vamos, joder, vamos, joder Que no llego, que no llego Que me salí, que me salí Me llamo el muñequito Vamos, que me cago, me cago, me cago Mierda, 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 mierda Te presentamos No, no, huele muy mal Huele muy mal, huele muy mal, tío Déjame ver, tío Déjame ver, tío Voy a vomitar Joder, qué peste Que peste no, tío Por favor, déjame vivir Bueno, tronquitos míos Como podréis ver He puesto de todo Es papeado de casi todos los tipos de vehículos posibles Hay coches, hay aviones, hay barcos, hay motos Hay autobuses, hay medicamentos Hay de todo Vale, hay de todo Vamos a probarlo Vamos a probar esto Porque va a ser el locuro Te lo digo yo Vamos arriba dicho Arriba, arriba, arriba con esto Te preocuparé con esto Ahí está Venga, va Va Tres Dos Uno Dios Es de feliz Remot Dios 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 Guapísima, bien, guapísima Bueno, y para finalizar Para acabar el trabajo rapidito Vamos a invocar el poder de la destrucción y la muerte Y para ello Vamos a dejarle a quien más sabe de esto Vamos a por todas esas almas Vamos motorista fantasma Tráemelas, cumple con tu prometido Silvia, tu amo Las tiro todas Vamos Todas para mí No os vais a salvar ninguno No os vais a salvar ninguno porque me pertenecéis Vuestras almas oscurecidas por vuestra maldad Me pertenecen Con todas las mías Vamos No oscurecidas por vuestra maldad ¡SALUDITO! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!